Instituto Privado San Francisco de Asís convoca a examen de admisión 2018 en nuestras tres carreras profesionales. Diseño gráfico, construcción civil, prótesis dental. Contamos con certificación internacional en el idioma inglés. Otorgamos título a nombre de la Nación y certificación modular. Examen de admisión, domingo 25 de marzo. Inicio de clases, 2 de abril. Teléfono 041 47 8807 Instituto San Francisco de Asís, formando profesionales de éxito.